En esta oportunidad vamos a conocer a partes de una historia bellísima de labor social, de voluntariado, de ayudar al más necesitado y es la de las damas verdes quienes realizan su tarea heroica en el Hospital Universitario del Valle, el Evaristo García, también conocido. Y le damos la bienvenida a Doña Gloria Inés Hurtado Arcila, es la representante legal de este grupo de acción social. Bienvenida al magazine Ciudad Imagen y cuál es en síntesis esa historia de las damas verdes. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Bueno, la historia de nosotros es que llevamos una labor social hace 41 años aquí en el HV, haciendo un voluntariado tanto con los pacientes como sus acompañantes. Los acompañamos en todo sentido, en la parte de compañía, la parte de lo de aseo, de copagos, de auxilio, de transporte, en una colada que les damos martes y jueves y mucho más. Todo esto sin ningún costo para el paciente. Doña Gloria, en su caso particular, ¿cómo llegó a las damas verdes? Pues realmente yo llegué aquí hace 16 años por una compañera, que ella es Dama Verde también, que me sembró ese granito, aunque yo lo traía desde muy niña, porque a mi madre toda la vida le gustó la acción social en el barrio, pero ella me trajo y realmente me encantó y llevo 16 años haciendo la labor. ¿Son oriundas de Santiago de Cali? ¿De qué barrio? Yo soy del barrio Alameda. Doña Gloria, ¿cuántos miembros conforman hoy las damas verdes? Bueno, en este momento somos 20 voluntarias que trabajamos aquí en el hospital, pues digámoslo así, un trabajo no remunerado, de lunes a viernes. Estamos muy pendientes y vamos muy de la mano de la trabajadora social que nos dice qué paciente necesita realmente la ayuda. ¿Qué actividades promueven con los pacientes? Por ejemplo, en la unidad de quemados. En la unidad de quemados les hacemos compañía, de escucha, de juegos, de lectura, porque estos pacientes están completamente aisladitos por la parte que hay que cuidarlos mucho, porque como es piel, entonces ellos son muy restringidas las visitas y también ellos la parte emocional es fuerte. Entonces nosotros hacemos como un apoyo con ellos en lo que ellos quieren que se haga, ¿no? Si es lectura, si es juegos, si es escucharlos o nosotros llevarle una palabra de aliento, digámoslo así. ¿Con los niños, cómo trabajan actualmente? Bueno, con los niños nosotros tenemos unos programas muy bonitos, mañana vamos a tener, se llama el Día de la Sonrisa, que es en unión con el doctor Juan Pablo, que se les celebra cada 15 días, se hace como un cumpleaños, los niños que estén de pronto con unas patologías muy fuertes. Entonces se les celebra el cumpleaños, sea o no sea, se les hace una fiesta y la torta y con todos los niños para animarlos, ¿no? Aunque aquí hay muchos programas que están muy pendientes de los niños, nosotros participamos en todo lo que sea con ellos, en sus fiestas normales y también estar muy pendientes de lo que necesitan. Ellos allá, aquí vienen mamis que están 7, 24, 7 con ellos, a ellas también tenemos unos talleres que hacemos de manualidades para ellas, se distraigan, aprendan algo y también salgan un poquito de la sala que están con los niños. Entonces aquí es estar pendiente de todos. Los martes y los jueves también tienen un delicioso compartir para los pacientes. Claro que sí, ese es como nuestro programa bandera, el de martes y jueves tenemos la colada, así le decimos, porque en la cocina nosotros llevamos los insumos y nos hacen más o menos entre 400 y 500 vasos de colada que los repartimos lo que nos alcance en el hospital, porque como ustedes saben esto tiene 7 pisos, en todos hay necesidades. Nosotros empezamos, casi siempre empezamos por urgencias y pediatrías, quimio y radio, que son como los principales que nosotros necesitamos, que las señoras que están conectadas en quimio, los niños o los señores, tengan algo caliente mientras ellos están en su tratamiento, las mamis del quinto piso y en urgencia los que llegan, que pasan largas horas esperando ser atendidos. ¿Cuáles son los números de contacto para que se sumen a esta iniciativa con las damas verdes y en efectivo puedan donarles ofrazadas, cobijas, alimentos? Por favor, realice el llamado. Nosotras estamos aquí en el hospital, en el séptimo piso, tenemos nuestra oficina donde nos pueden encontrar y en la entrada principal pues ellos allá se comunican con nosotros si alguien va a venir a donar, tenemos pues el número de contacto que es el 316-346-7609, también nos pueden encontrar por la página o por Facebook o nos llaman y nosotros recogemos también las donaciones si la persona no las puede traer. De igual manera en Magazine Ciudad Imagen promovemos el gran bingo virtual solidario de las damas verdes, el 16 de noviembre de 2023. Por favor, la invitación a toda la comunidad y cómo va a ser la modalidad para ganar en el bingo. Queremos hacerle una invitación muy cordial a todas las personas que nos quieran apoyar con este bingo virtual que va a ser el 16 de noviembre, 7 de la noche, el aporte son 20 mil pesos, los premios son 300, 400 y 700. La persona compra la tabla o hace el aporte, nos da su número telefónico que tenga WhatsApp, nosotros le enviamos el link y desde ahí juegan. Es muy fácil y realmente para nosotros es un apoyo inmenso. La invitada especial a esta franja del Magazine Ciudad Imagen es doña Gloria Inés Hurtado Arcila, representante legal de las Damas Verdes, que adelantan una titánica y heroica labor en procura de favorecer a los pacientes más necesitados en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle.